De regreso a este programa, Hablemos de tu Dolor, hoy hablando del síndrome del nervio asiático, toda la patología, lo que produce, los cambios que ocurren. Y estuvimos presentando unas gráficas en el segmento anterior, sumamente interesantes. Y vamos a continuar con las gráficas. Pasamos a la otra gráfica. Aquí vemos qué sucede cuando el nervio asiático es lastimado por un músculo que nosotros le llamamos el músculo pisiforme o el músculo piramidal. Si ustedes pueden ver dónde está la flecha, ese músculo cuando se tuerce, por ahí sale el nervio asiático, lo lastima, lo pincha. Al pincharlo, la persona siente un dolor en la misma punta de la nalga o debajo donde termina la nalga y comienza el muslo. En esa área se crea una irritación de tal magnitud que el nervio se hincha. Al hincharse, provoca entonces un bloqueo a nivel de su raíz. ¿Qué sucede? Muchos compañeros tratan esta condición, la tratan o con terapia física o le ponen inyecciones de analgésicos o sedantes o utilizan a veces esteroides o utilizan manipulación. Pero hemos visto que en gran cantidad de los pacientes que han llegado con esta lesión causada por lesión del músculo pisiforme han llegado peor. ¿Por qué? Porque en el momento en que el músculo se lastima. Los compañeros se han olvidado que ese músculo depende de una de las ramas del ciático donde es la que mantiene la movilidad, la actividad en el funcionamiento de ese músculo y la raíz de esa rama se encuentra a nivel de L5S1 y en las ramas que salen por los orificios del sacro. Si esa área no se desbloquea, o sea, si ese ciclo simpático, parasimpático o positivo o negativo no se desbloquea, no importa todo el tratamiento que usted le dé, no importa todos los masajes que le dé, no importa todas las inyecciones que le ponga, hasta que esa raíz no es liberada, el paciente no va a dejar de sufrir de esa condición. Puede que se corría por un periodo de dos o tres días, pero vuelve otra vez y como la persona cree que está correctamente tratada, pues continúa haciendo sus trabajos y si lo que provocan es un bloqueo en esa área, pues va a agravar aún más la situación. Por eso es que yo le he exhortado a los compañeros médicos en diferentes partes del mundo donde he sido invitado a dar conferencias y ellos han adoptado las recomendaciones nuestras y han visto el resultado, la diferencia, donde ellos han podido probar fuera de toda duda que una vez nosotros tratamos la raíz del problema, volvemos a crear ese ciclo positivo o negativo, o en otras palabras, una vez cogemos y apagamos la hornilla para que el ciclo eléctrico fluya, esa persona queda completamente libre de esa condición. Si pasamos a la próxima gráfica, vemos lo siguiente, vemos pacientes con los discos herniados, estos discos, el contenido del disco es el siguiente, esto es un tejido fibroso que tiene una gelatina, para que me puedan entender, y cuando ese tejido se rompe, se desgarra, ese tejido gelatinoso sale y comienza a pillar el nervio. Si vemos, si usted le hace una resonancia magnética, un MRI, usted puede ver, usted puede ver como al principio la primera vértebra y la segunda ve lo clarito que se ve, pero ya cuando sigue bajando ve como que se va formando una montañita, y luego en la cuarta vértebra y la quinta ve como ese disco se desplazó pillando severamente la médula espinal y las raíces de esa médula espinal, y la vértebra 5 y la primera sácara también se ve desplazado, eso provoca que entonces el nervio se pinche y produzca ese dolor. Aquí vemos los diferentes tipos y los diferentes grados de lesión, cuando hay un disco, el primero representa un grado 1, grado 2, donde va pinchando el nervio, el grado 3 pincha el nervio severamente, ahí ocurre una radiculopatía severa, la persona comienza a sentir un severo dolor, aparte del adormecimiento, pierde pérdida de fuerza en sus piernas, empieza a tener problemas a nivel geniturinario, ¿por qué? Porque esos nervios tienen otras ramas que van al área urogenital, o sea, lo que es la vejiga, lo que es el pene, en el caso del hombre, en la vagina, lo que es el caso de la mujer, en el área anal, el esfínter anal, empieza a tener problemas de estabilidad y comienzan montones de otras complicaciones, algunas personas desarrollan unos severos estados de estreñimiento, otros empiezan a tener problemas de diarrea, otros desarrollan unos problemas a nivel de tejido hemorroidal, donde la parte vascular comienza a no tener suficiente conductividad eléctrica, empiezan a ocurrir coágulos y esto desarrolla severas hemorroides, en fin, cuando hay una lesión de esta índole, si no se trata correctamente, el paciente va a tener unas respuestas, unas manifestaciones tan y tan y tan dolorosas, y va a tener unos problemas tan y tan serios, que posteriormente va a terminar con una vida tan desagradable, si no se corrige, con la terapia electroneuromedular, que vamos a estar hablando en nuestro próximo programa, pero en nuestro próximo programa, tenemos a un invitado, un paciente, un doctor, un dentista muy famoso, del área norte de Puerto Rico, que por 30 años, estuvo sufriendo del nervio asiático, con nosotros va a estar el doctor Luis González, doctor, es una bendición que esté con nosotros, y vamos a estar hablando en nuestro próximo programa, que va a ser el día 9 de enero, de este nuevo año 2017, y va a ser tan interesante, que usted no se lo debe perder, porque si hay un testimonio impresionante, es el que el doctor González nos va a estar hablando, una vez más, feliz año nuevo, será hasta nuestro próximo programa, en este tu programa, Hablemos de tu Dolor, dile a un familiar, no te pierdas el programa, porque el próximo programa está tan interesante como este, Dios les bendiga.